Feliz navidad gente con todos, espero que hayan bajado una bonita navidad a todos y bueno el día de hoy tenemos una pequeña cotización de una pc gamer que nos permitirá jugar a muchos juegos quizá no a una resolución muy alta pero sí vamos a poder jugar y correr muchos juegos con una gran fluidez posible. Si nosotros nos dirigimos a lo que es facebook al marketplace podemos encontrar gran variedad de computadoras de diferentes precios y diferentes también a cualidades o gamas como por así decirlo en este caso pues lo que vamos a analizar va a ser la poderosa computadora con un procesador Ryzen 5 5600G como vemos aquí tenemos el procesador Ryzen 5 5600G es un procesador que tiene seis núcleos y 12 hilos y a la vez pues tiene gráficos integrados como sabemos si tiene gráficos integrados o no pero simplemente tenemos que fijarnos que tenga esta letrita la letra G y si tienes la letra G pues significa que tiene gráficos integrados y que no necesitamos necesariamente de una tarjeta gráfica para poder jugar con este procesador y pues si este procesador se encuentra a un precio la verdad que es muy económico muy aceptable de 150 dólares para abajo si se le encuentran a menos pues sería mucho mejor ya va a depender del lugar en donde ustedes se encuentren y pues estos horarios integrados son mucho mejores a los que tienen AMD digo a los que tienen Intel ya que los de AMD son están más diseñados para lo que es juego no tienen una mayor potencia gráfica en su totalidad y bueno para seguir armando nuestra computadora gamer baratita nada más pues vamos a ir a una placa madre en este caso he escogido la la placa madre la ASTROG A520M que soporta pues las diferentes series no hasta serie 5000 como dice aquí entonces con normalidad vamos a poder usarla junto con nuestro procesador Ryzen 5 5600G y pues esta pequeña placa pues tiene dos ranuras nada más tiene para poner nuestra tarjeta gráfica para un futuro también y algo que recomendamos en el siguiente punto que vendrían ser las bueno los las memorias RAM sería que nosotros escojamos unas como estas Revenge que son 16 GB de la memoria RAM y recordemos ya que tenemos dos módulos en la placa madre pues nosotros tenemos que escoger esto no podemos escoger dos memorias RAM de 8 x 8 en este caso nos darían un total de 16 GB de RAM y pues como sabemos con conceptos básicos pues dos memorias RAM de 8 va a ser mejor que una memoria RAM sola de 16 GB ya que podrán trabajar con el dual channel lo cual permitirá que nuestro procesador pues pueda dar un mejor rendimiento con los gráficos integrados que tiene entonces recomendamos esta pequeña es esta pequeña memoria RAM dos de estas nos va a salir a tan solo 50 dólares podemos encontrar mejores precios en Amazon también como de 40 dólares 45 dólares pero ya depende de su elección si ustedes desean poner un poco más de presupuesto pues también pueden buscar lo que es las memorias RAM de RGB que se ve la verdad que es muy bonitas pero en este caso va a sobre con estas memorias RAM DDR4 de 3200 MHz ahora bajando al siguiente punto pues tenemos lo que es la fuente de poder en este caso basta y sobra pues para este ensamble 500 watts con una certificación 80 plus y como vemos el precio es muy económico también apenas 35 dólares y es algo muy aceptable y muy barato también económico y basta y sobra para nuestra computadora gaming y así nosotros queremos en un futuro pronto por así decirlo poner una tarjeta gráfica como una 3060 una 2060 pues quizá podríamos optar por un modelo un poco más elevado no quizá ya no poner 500 watts sino que quizá podríamos poner incluso unos 600 watts de frente no y miren ahí encontramos una 45 dólares solo aumentamos 5 dólares más ya tendríamos nuestra fuente de alimentación para poder ampliar no o si incluso hay diferentes modelos incluso de 70 dólares 34 o 50 dólares que dependiendo a lo que ustedes necesiten no pero siempre teniendo en cuenta que tiene que ser con una certificación bronce por lo menos y por último pues en este ensamble tenemos lo que viene a ser el case case no en este caso he visto este case que está la verdad que está muy completo tiene cuatro ventiladores tres adelante tres atrás tiene un buen espacio una buena ventilación tal como lo vemos es enmallado así que los ventiladores van a poder adquirir el viento necesario van a poder meter y sacarlo fácilmente y lo mejor de todo es que tiene RGB lo cual nos dará más FPS para nuestros juegos entonces eso sería todo con este pequeño ensamble y como les dije en un comienzo pues nosotros podemos agregar una tarjeta gráfica en un futuro pero recordemos que casi no sale el doble en este caso por ejemplo una tarjeta gráfica en una 2060 está alrededor de los 250 dólares una 3060 pues está un poco más caro en unos 350 dólares 400 dólares eso ya depende de nuestro presupuesto también ¿no? o incluso si pues ya que tenemos un procesador potente podríamos ir de frente a una 3070 ¿no? que eso ya sería un poco más caro bajando los 500 600 dólares extras ¿no? pero bueno con lo que le dije con el procesador y todo lo demás pues ya podríamos jugar a cualquier juego que queramos que algunas resoluciones es aceptable 70 FPS en modos competitivos y que estarían para nosotros para poder pasar una feliz navidad y un año nuevo también jugando con nuestros amigos ¿no? así que esto sería todo amigos y finirió este video así que esto